Las unidades de estación de policía Abuga continúan la tarea de hacerle frente a las actividades criminales. Fue así como los uniformados realizaron un allanamiento que dejó a unas personas capturadas y la incautación de sustancias alucinógenas y dinero en efectivo. Con el ánimo de continuar brindando seguridad a los habitantes de la ciudad señora, las autoridades locales están en la tarea de hacerle frente a la delincuencia. Es así como luego de un operativo realizado en el barrio de Vironiño, este fue el resultado. En un trabajo conjunto entre policía judicial y el grupo de apoyo que tenemos en este momento en Guadalajara Abuga, se realizaron unos allanamientos, producto de los cuales se tienen dos capturas. Se hizo la incautación de media libre marihuana y otras dosis que están listas para distribuir, al igual que un dinero producto de las mismas, generando con esto un golpe importante, así como se ha venido haciendo en el cartel de las bibliotas, se está haciendo un ataque frontal contra la delincuencia aquí en Buga. Además de las investigaciones que cumplen las especialidades de la policía, el aporte a la comunidad es fundamental para contrarrestar las actividades delincuenciales que se presentan en la ciudad señora. Agradecemos a la ciudadanía ese apoyo que nos da a la línea 30774-8080, que es la línea de emergencia, donde también nos dan información, la trabajamos, la analizamos y actuamos. Ya con este, es el quinto allanamiento que se hace en dos meses, nosotros venimos trabajando con esta información, se verifica y realmente se están teniendo resultados, como lo mencionaba, con dos capturas y con incautación, no solo de dinero, sino también de estupefaciente. La seguridad es de todos, por eso, desde la estación de policía Buga, se ha puesto al servicio la línea segura 30774-8080, a donde las personas pueden reportar cualquier anomalía que se presente en la ciudad señora. Uy, Lenorto Loaiza, CNC Noticias, Buga.